Creemos que el resultado es altamente positivo, estamos muy contentos con la respuesta de la gente, con la respuesta de la misma gente del club y con todo lo vivido, porque realmente creo que fueron dos noches muy lindas, de mucha gente y creo que el nivel de las comparsas principalmente estuvo buenísimo. La verdad que para mí, yo los últimos dos años no había podido estar en los carnavales por distintos motivos y realmente me sorprendió muchísimo el nivel de las comparsas. Obviamente que estas cosas dan ganas para seguir y para mejorar el año próximo. Sí, por supuesto, bueno acá las chicas son las que estuvieron un poco más en el tema con las comparsas, pero también quedaron muy conformes y ya estamos pensando en nuevas ideas y nuevas cosas que tenemos que mejorar. Si bien hubo una buena organización y una buena predisposición, pero siempre hay ajustes que tenemos que hacer y que ya tomamos de vida nota para tratar de que el año que viene sea mucho mejor. Bueno, nos decías que más o menos entre 5 y 6 mil personas visitaron los carnavales entre las dos noches, ¿rotaron por los carnavales? Sí, yo creo que más, yo creo que más, pero sí, alrededor de 6 mil personas yo te diría que hubo, que ya te digo, es muy bueno, entonces porque si uno hace un trabajo y la gente no responde, es como que no venía abajo, pero es un evento que evidentemente atrae, bien popular, y ya te digo, mejorándolo, dándole mejores comodidades al público, bueno, con algunos detalles vamos a poder por lo menos asegurarnos ese piso de gente para el año venidero. Bueno, y decía Miguel recién, un poco las responsables del trabajo diario con las comparsas, Susana, muy buena respuesta y muy buen nivel de comparsas. Así es, nosotros decimos que el carnaval empezó hace por lo menos 4 o 5 meses atrás, cuando nosotros tuvimos las primeras reuniones con los delegados de cada comparsa, y bueno, fueron las primeras charlas donde ellos nos hicieron muchas sugerencias, y la verdad que nosotros estuvimos aprendiendo al lado de ellos. Para nosotros personalmente ha sido un desafío, porque no conocíamos mucho de qué se trataba la organización de esto, y la verdad que quedamos muy satisfechos. Hemos logrado entablar una relación de afecto, te podría decir, con los delegados, que son con quienes nos reuníamos prácticamente semanalmente, teníamos reuniones con ellos, y bueno, vimos el crecimiento, el progreso que hemos tenido durante todo este tiempo. Ellos nos han hecho muchas sugerencias, y hemos tratado de cumplir con todo lo que nos pidieron, y bueno, asimismo ellos recibieron ideas nuestras de muy buena manera, así que la verdad que estamos muy conformes, el resultado ha sido altamente positivo. La conclusión que nosotros sacamos del club argentino es casi exclusivamente deportivo. Esta faz social, digamos, que crece, una de las aristas puede ser el corzo, las comparsas, el vínculo con los barrios, ha enriquecido, ha enriquecido muchísimo. Nosotros, digamos, estamos muy conmovidas, muy realmente, como decía Tuti, se ha, digamos, creado una, casi casi como una amistad, ¿no? Aspiramos a que el centro pueda tener su comparsa, que se incorpore como un barrio más, digamos. Como, este, bueno, y el club, también. Como organizador, ¿no? Como organizador. Y bueno, ir incorporándole, como decía Tuti, esto es, digamos, nuevito para nosotros, lo hemos podido hacer, estamos todos muy contentos, y supongo que los años que vienen van a ser mejores, porque bueno, ya con la experiencia de este año, vamos a ir agregándole de a poco, como decía Tuti, con la sugerencia de ellos, con nuestras ideas, nutriéndonos de otros carnavales, de otras fiestas populares, ¿por qué no? Bueno, ir poniéndole de a poquito, todos los días un poco más, todos los años un poco más, en realidad. Daniel, un poco la parte de logística estuvo a tu cargo, y el nombre tuyo, un gran equipo de gente que trabajó. Juan, mira, la verdad que nosotros, mientras estabas reporteando a los chicos, yo pensaba cuántas personas habremos sido, pero yo calculo que han sido 150 personas las que estuvimos a disposición de este evento, y la verdad que estamos muy, muy contentos con todas las subcomisiones que participaron, absoluta, desinteresadamente, pero por completo, entonces estamos muy, muy contentos con ellos. Ya te digo, tres suspensiones implican gente que tiene otros compromisos, y hubo gente que postergó sus otros compromisos, y hubo otra gente que se consiguió sus propios reemplazos. Para nosotros esto fue muy importante en la organización y estamos muy contentos por eso.